Lectura de la Biblia del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11 Los mensajeros de Juan el Bautista Cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí Mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿Que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están Pero, ¿que salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo Y más que profeta Porque este es de quien está escrito He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti De cierto os digo Entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo Él es aquel Elías que había de venir El que tiene oídos para oír Oiga Más ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas Y dan voces a sus compañeros Diciendo Os tocamos flauta y no bailaste Os endechamos y no lamentaste Porque vino Juan que ni comía ni bebía Y dicen Demonio tiene Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen He aquí un hombre comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría Es justificada por sus hijos Hayes sobre las ciudades impenitentes Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros Porque no se habían arrepentido Diciendo Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón Se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza Por tanto os digo Que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón Que para vosotras Y tú Capernaum Que eres levantada hasta el cielo Hasta el Hades serás abatida Porque si en Sodoma Se hubieran hecho los milagros Que han sido hechos en ti Habría permanecido hasta el día de hoy Por tanto os digo Que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma Que para ti Venid a mí y descansad En aquel tiempo Respondiendo Jesús Dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios Y de los entendidos Y las revelaste a los niños Sí Padre Porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni al Padre Conoce alguno Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga ¿Verdad?